Música Hola amigos bienvenidos a mi canal CocinaMás con Sandy Hoy vamos a hacer unas deliciosas quesadillas de hongos con estos con los mushrooms o con los hongos Vamos a necesitar una sartén, un comal, vamos a necesitar unas tortillas ya sea de harina o de maíz Como gusten, la marca que gusten, vamos a necesitar queso, el queso aquí ya ralladito y todo Por supuesto los hongos, una cebolla, unos ajitos, un tomate, un poquito de cilantro, chile opcional Lo que les guste ponganlo, lo que no les guste quitenlo, ok, es opcional Sal y un poquito de aceite Vamos picando la cebolla, el tomate, el chile, el cilantro y todo eso Y vamos picando también nuestros hongos Los vamos a picar de esta manera Así Que queden así Ok Estas quesadillas van a estar deliciosas, deliciosas, deliciosas Ok amigos, ya que tengo picado la cebolla, la cebolla como gusten picarla, el cilantro, los hongos, el tomate, les saqué lo del medio Y lo parte así, al gusto de uno, cada quien Y pique dos dientitos de ajo, ok Vamos a echar aceite en nuestra sartén Aceite, si es de canola, pues es mucho mejor O el de olivo, pues mucho, mucho mejor Vamos a freír primeramente la cebolla y el ajo Vamos a que se frían bien, bien Estas quesadillas saben muy deliciosas y si llenan Están muy ricas Vamos a comerlas bien sabrosas Bueno, ya cuando esté así que vean que se está sofriendo bien suave la cebolla y el ajito Vamos a echarle el tomate Como les digo, si no les gusta una cosa, pues no tienen que ponerla Vamos a echar los hongos La comida tiene que llevar color para que se vea buena Si no lleva color, no, no se ve muy buena la comida Vamos a poner un poquito de sal, esto es al gusto La cantidad de todo esto es al gusto Porque, pues así, para que ustedes, depende de las quesadillas que van a hacer, depende de la gente que va a hacer y todo Vamos a dejarlo nomás unos 3 minutitos en lo que agarra todo esto el sazón Ok amigos, ya que está esto así bien doradito, bien rico, ya que agarró el sabor a A toda la cebolla, la quesadilla y la quesadilla y la quesadilla, vamos poniendo acá Tengo un poco más Yo voy a hacer unas de harina Vamos calentando las tortillas, primero porque estas tortillas vienen precocidas Estas tortillas así vienen como para Las voy a precalentar Así para que agarren ya el cocimiento total Vamos a Estas quesadillas tienen mucho, mucho sabor, mucho color Y es una comida muy fácil de hacer Ya cuando la tortillita ya está hecha, vamos poniendo queso Queso rallado Así en toda la tortilla Con nuestra quesadilla de harina Voy poniendo un poco de Aquí de los hongos Así bien rico Ya está sazonadito todo, ya va a salir muy rico todo Ok Ahí en mi canal en Cocina Más con Candy Tengo muchas más recetas Fáciles, ricas Y tengo de todo, no nomás comida Tengo postres, jugos, licuados Tengo de todo, todo para si gustan visitarme Miren como queda delicioso El color y el sabor Ya se derritió el queso Para que no se nos queme la tortilla Y quedan dos quesadillas Una de maíz y una de harina Deliciosas así En quesadillas con honguitos Miren que rico se hace el queso Los espero más en Cocina Más con Sandy Miren que rico se hace el queso Miren que rico se hace el queso Miren que rico se hace el queso